de cómo se llama esto del world war se acuerdan cuando jugamos cuando jugamos el otro día que estaba cantando bueno hoy vamos a seguir donde nos quedamos aquí donde los tanques y le voy a decir también una cosa el juego ya lo acabé así para ver cómo es el final o cómo es más adelante perdón pero ya lo acabé y en realidad falta poco así miren todo lo que falta no falta mucho otra cosa que le iba a decir lo que hayan visto en el directo de cómo se llama esto mi directo de de el twitch que hice ahorita con jgplay en fornite bueno si tuve un fallo técnico y bueno empece empece en cómo se llama esto empece así le di pero si me acuerde que tenía que seguirlo aquí en youtube así porque aquí es donde lo puede ver todo el mundo y que más bueno si por el momento sólo que sólo que hay yo ya creo que un fallo técnico aquí no 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 se echan de la broma ni puedo vacilar él porque es mi hermano por qué si mi hermano donde yo tengo una cuenta él se cree una cuenta y lo que no se si él la junto con la mía por qué si juntamos las cuentas pegadas ah d bueno no se no no sé qué notificaciones llego pero loco ya que cuentas esto